Bienvenidos a este video sobre recursividad. Antes de empezar a hablar de recursividad te recomiendo familiarizarte con las estructuras de control básicas que usamos en programación y también con las funciones. Ahora sí, veamos qué es la recursividad. Cuando tenemos un problema que necesita repetir ciertos pasos para llegar a una solución, normalmente utilizamos un bucle. Los más comunes son for y while, y así creamos un algoritmo en forma iterativa. Pero ciertos problemas se pueden resolver de manera más sencilla si en lugar de eso utilizamos una forma recursiva. La recursividad siempre implica la existencia de funciones. Con la forma iterativa que veníamos utilizando, dividimos un problema en partes y repetimos los pasos necesarios hasta obtener un resultado. Mediante la recursividad, en cambio, podemos reducir un problema a versiones más pequeñas de sí mismo. Es decir, una función recursiva es una función que se invoca a sí misma. Veremos que lo que cambian son los parámetros. Es importante también saber que cualquier algoritmo recursivo puede expresarse de forma iterativa, pero en muchos casos esto implicaría una complejidad mucho mayor. Entonces, vamos a un ejemplo sin pensar por ahora en instrucciones de código concretas. Supongamos que la tarea es dibujar una pared de ladrillos que tenga 10 filas de alto. Supongamos también que ya sabemos cómo dibujar una fila de ladrillos. O si esto fuera código, diríamos que ya tenemos una función que dibuja una fila de ladrillos. Entonces, una forma iterativa de resolver esto sería dibujar una fila de ladrillos 10 veces. Pero esto mismo puede pensarse en forma recursiva. Dijimos que la forma recursiva implica que hay una función. Entonces, vamos a asumir que tenemos una función encargada de dibujar esta pared. Ahora, el truco está en que la pared que va a dibujar no es siempre igual. Va a ir variando su altura. Es decir, que tenemos a la altura como parámetro. Y así podemos decir que para obtener una pared de 10 filas de alto, podemos dibujar una pared de 9 filas y luego dibujar una fila más. Entonces, a esta función la invocaríamos pasándole el valor 10 como altura y vemos que dentro de ella se vuelve a invocar a sí misma, pero con el parámetro 9 y luego con el parámetro 8 y así sucesivamente. En una iteración podemos determinar fácilmente cuándo va a dejar de repetir las instrucciones, porque bien tenemos una cantidad fija o hay alguna condición de corte. En el caso de la recursividad, con la función del ejemplo anterior, tenemos un problema. Esto no dejaría nunca de repetir las llamadas a la función dibujar pared y por ende nunca llegaría a ejecutarse la instrucción final de dibujar una sola fila de ladrillos. Entonces, lo que acá nos está faltando es un caso base que no es más que una condición para que la función deje de llamarse a sí misma. En el ejemplo queríamos dibujar una pared de 10 filas de alto. Entonces, la primera invocación a la función tenía como argumento el valor 10. Luego la función se empezó a llamar recursivamente, restando 1 a ese valor. Pero si no lo detenemos, esto podría seguir infinitamente, pasando incluso a valores negativos. Por eso, cuando creamos un algoritmo recursivo, tenemos que pensar cuándo debe dejarse de repetir lo mismo. En este ejemplo, cuando la altura es mayor que 0, invocamos a la función restándole 1 al parámetro. Esto es lo que se llama caso recursivo. Pero cuando ese parámetro es el 0, entonces solo nos queda dibujar una única fila de ladrillos. Este es el caso base de esta función. Entonces, un algoritmo recursivo debe tener siempre al menos un caso base, aunque puede haber también más de uno, y un caso general o recursivo que eventualmente debe reducirse al caso base. Y así el caso base es el que detiene la recursividad. Para poder comprender bien la recursividad, primero tenemos que tener muy en claro lo que sucede cuando se invoca una función. Según el lenguaje que usemos, un programa puede comenzar invocando una función, como por ejemplo sucede en C++ con la función main. O bien puede empezar sin invocar una función en particular, como sucede con Python, que permite empezar a ejecutar código en el ámbito global. Así que esto es lo que en este pseudocódigo llamé programa principal. Sus datos necesarios, es decir, las variables, se almacenan en un sector de la memoria. Y al invocar una función se reserva un espacio de memoria específico para esta función, al cual usualmente se le da el nombre de registro de activación. Este registro se apila en la memoria y esto significa que la ejecución del programa salta a donde se encuentre la función, dejando en pausa a la unidad llamadora en la instrucción de invocación. En la memoria, ahora estamos trabajando dentro del registro activo. Salvo casos específicos, como datos globales o parámetros por referencia, la función incrementar no puede acceder a los datos fuera de su registro mientras se está ejecutando. Es por eso que utilizamos el pasaje de parámetros cuando queremos enviar datos a una función. También depende de la arquitectura y en ciertos casos los parámetros no se ubican exclusivamente en la pila o stack. Sabemos que la palabra stack en inglés significa pila, pero como esos son detalles específicos los vamos a dejar de lado y vamos a simplificar los ejemplos. Ahora que tenemos al registro de la función incrementar como activo en la memoria, pasamos a ejecutar sus instrucciones. La primera es tomar al parámetro número y sumarle uno, y luego guardar ese valor obtenido en número. A continuación la función retorna y en este ejemplo está retornando el valor de número. Que una función retorne significa que su registro de activación se desaloja de la memoria y si hay un valor de retorno, como sucede en este caso, ese valor podemos decir que reemplaza a la instrucción de invocación. Entonces este bloque de código que estaba en pausa vuelve a activarse y continúa su ejecución desde donde se había dejado. En este ejemplo, la instrucción que sigue luego de llamar a la función es la asignación del valor retornado a la variable a. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de esto utilizando esta herramienta que nos permite seguir el código paso a paso visualizando lo que sucede en la memoria a medida que lo ejecutamos. Voy a hacer ejemplos en diferentes lenguajes porque el concepto es general y no depende del lenguaje usado. Así que el primer ejemplo que vamos a ver está escrito en Python. Empezamos la ejecución y vemos que va inmediatamente a la primera instrucción del ámbito global que es la asignación del valor 10 a la variable a. Esto se refleja en el gráfico de la derecha donde podemos ver que ya está también preparado el código de la función para ejecutarse cuando la invoquemos. A continuación se invoca a incrementar y se genera un nuevo registro en la memoria con el parámetro número y el valor 10 que se envió en la llamada. Empezamos entonces a ejecutar la función y en la primera instrucción se modifica el valor de número. Se determina cuál será el valor de retorno y finalmente la función finaliza desalojándose su registro de la memoria. Como este programa no tiene más instrucciones finaliza acá. Veamos ahora otro ejemplo, esta vez en C++. En este caso tenemos instrucciones después del punto de retorno en main e instrucciones luego del retorno de la función. Empezamos a ejecutar y se crea el registro de main con sus datos. Luego llegamos al punto en que se invoca la función. Es importante recordar esto de que el registro que llama queda en pausa hasta que la función invocada retorne. En el código podemos ver que la línea 9 está indicada con una flecha gris que indica la última línea que se ejecutó antes de saltar a la función. Y es también ahí a donde va a retornar una vez que la función finalice. Comenzamos a ejecutar la función. Vemos que estamos trabajando dentro del registro de la función incrementar. En este caso tenemos un pasaje de parámetros por valor. Y llegamos al punto de retorno. El detalle que tenemos en este código, y que en realidad sería un error por más que el programa ejecute sin problemas, es que hay una instrucción a continuación del punto de retorno que jamás podrá ser ejecutada. Y esto es porque al retornar la función su registro se desaloja de la memoria y el punto de ejecución vuelve a donde había quedado antes de la llamada. Entonces, ahora sí, continuamos ejecutando la instrucción que seguía, que era la línea 10. Nuestro programa finaliza retornando la función main. Este último ejemplo está escrito en Java y lo que quiero que veamos acá es qué sucede cuando tenemos una llamada a otra función. Empezamos por main y llamamos a incrementar creando un nuevo registro que se activa en la memoria y dejando a la línea número 15 en pausa hasta que el registro activo se desaloje. Pero luego incrementar hace una llamada a otra función o método, que para el caso es lo mismo. Y ahora se debe crear un nuevo registro, haciendo que la instrucción que queda en pausa sea ahora la de la línea 8. Lo que quiero que veamos en este ejemplo es que ahora el registro activo es el de la función PAR. Esta es una función muy trivial que retorna el resultado de una operación matemática y su registro se desaloja de memoria al finalizar. Volvemos a donde habíamos quedado y como la función retornó TRUE. Ejecutamos la suma y asignación y finalmente retornamos desalojando a incrementar. Hasta acá vimos cómo trabajan las funciones. Pasemos entonces a un ejemplo concreto de un algoritmo pensado en forma recursiva. El ejemplo más común que suele verse es el del factorial. El factorial de un número n se calcula multiplicando a n por n-1, por n-2, por n-3, etcétera, hasta llegar al 1. Y también tenemos que el factorial de 0 es 1. La justificación de esto ya queda en manos de nuestros amigos matemáticos. A nosotros solo nos importa saber que esto es así. Entonces empecemos por ver un ejemplo de cómo calcularíamos el factorial sin usar recursividad, es decir, en forma iterativa. Como tenemos la precondición de que el número es un entero positivo, sabemos que va a ser mayor o igual que 0. Y como sabemos que el factorial de 0 es 1, podemos definir que el resultado va a ser 1 inicialmente y luego empezar a multiplicar los números correlativos, desde el número, cuyo factorial queremos conocer, hasta llegar al 0. Pero nos detenemos justo antes del 0. Esta es la forma iterativa que hubiésemos hecho si no contáramos con la posibilidad de hacer el algoritmo de manera recursiva. Si ahora pensamos a esto de forma recursiva, ya no diremos qué pasos tienen que repetirse, como se hizo en la forma anterior, que repetía la multiplicación desde el número hasta llegar a 1, sino que ahora veremos cómo podemos reducir el problema a versiones más pequeñas de sí mismo. Entonces podemos decir que el factorial de 6 es igual a el factorial de 5 multiplicado por 6. Y de la misma forma el factorial de 5 es igual al factorial de 4 multiplicado por 5. Y lo mismo con el factorial de 4, el factorial de 3, el factorial de 2 y el factorial de 1. Acá tendríamos que usar como caso base que el número sea 1, ya que las multiplicaciones se detienen al llegar a 1, pero también tenemos que considerar por separado al factorial de 0, que ya vimos que da como resultado 1. Y como el factorial de 1 también es 1, podemos simplificar y considerar únicamente al 0 como caso base que incluya a ambos. Así que tenemos que, si el número pasado por parámetro es el 0, retornamos inmediatamente el 1 como resultado. Pero si es mayor, recordemos que tenemos como precondición que el número es positivo, tenemos que multiplicar al número por el factorial del número inmediatamente anterior, como ya habíamos dicho. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Para eso tenemos que volver a lo que habíamos estado analizando cuando vimos en detalle las funciones que generan un registro de activación que se apila en lo que se suele nombrar como pila de llamadas. Recordemos que en el ejemplo queríamos calcular el factorial de 6 y que recursivamente esto se define como 6 por el factorial de 5. Acá tenemos la función que vimos recién. Entonces, hacemos la invocación a esta función pasándole como argumento el 6. Se genera un registro para esta función factorial con un dato que es el parámetro número con el valor 6. Y esto se apila en la memoria. Así que empezamos a ejecutar la función con el valor 6 como parámetro y tenemos dos posibilidades. Si el número es 0, hacemos algo, pero en este caso no lo es, así que ejecutaremos la opción que está dentro de este else. Entonces, se multiplica al 6, número, por el factorial de 5, número menos 1. Pero aún no sabemos cuál es el factorial de 5. Entonces, tendremos que esperar a obtener ese dato antes de poder hacer la multiplicación. Así que vayamos a calcular el factorial de 5, que se hace con otra llamada a la misma función. Pero esta vez el parámetro número recibe el valor 5. Y empezamos nuevamente a ejecutar la función. Como el número no es 0, vamos a tener que calcular esto como 5 por el factorial de 4. Recordemos que teníamos esperando o en pausa al cálculo anterior que era 6 por el factorial de 5. Así que ahora tenemos que ver cómo calculamos el factorial de 4. Y para eso, otra vez, se llama a la función. Ahora con el parámetro número, llevando el valor 4. Nuevamente el cálculo a hacer es 4 por el factorial de 3. Así que llamamos una vez más a la función con el argumento 3. Este cálculo se obtiene mediante 3 por factorial de 2. Llamamos a la función con el argumento 2. De ahí tenemos que calcular 2 por el factorial de 1. Llamamos a la función con el argumento 1. E invocamos a la función una vez más. Pero en este caso, con el argumento 0. Cuando la función recibe como parámetro al 0 y empieza a ejecutarse, esta vez cambia un poco. Ya que ahora sí tenemos que el número es 0. Entonces hemos llegado al caso base, que corta la recursividad. Vamos ahora a los retornos de todas estas llamadas que tenemos apiladas en la memoria. La última llamada que se hizo, que corresponde al registro activo en el tope de la pila, es la que tiene al parámetro número con el valor 0. Así que ejecutamos la línea que corresponde a cuando número es igual a 0. Y eso lo único que hace es retornar 1. Entonces la función finaliza y se desaloja el registro de la memoria, devolviéndole a la unidad llamadora ese valor 1 que calculó. La unidad llamadora, que había quedado en pausa esperando a obtener el resultado de factorial de 0, es la que ahora pasa a ser el registro activo. Y ese registro era el de la función con el parámetro 1, que ya puede completar el valor que le devolvió el registro anterior y retornar, desalojándose también de la memoria. Nos queda así como activo el registro que tenía el parámetro 2, que ahora ya obtuvo el resultado del registro que se acaba de desalojar. Entonces, como no hay más instrucciones, retorna y desaparece. Vamos a la ejecución de la función con el parámetro 3, que estaba en pausa esperando al resultado del factorial de 2. Y como ya lo obtuvo y no hay más instrucciones, se va de la memoria. Pasamos al registro con el parámetro 4, que obtuvo su resultado de factorial de 3 y ya puede irse de la memoria. A continuación se activa el registro de la llamada con el parámetro 5, que estaba esperando el resultado de factorial de 4, y que también se desapila de la memoria. Y por último se activa el registro de la primera llamada, que fue la que inició todo esto, factorial de 6, que ya obtuvo el resultado que esperaba de factorial de 5. Así que se desapila y la función recursiva finalizó su ejecución. Acá no tenemos el código completo, pero como ya hemos visto, se vuelve al punto donde se había hecho la invocación, con el retorno del resultado final, que es 720. Hemos visto en todo este proceso que cuando teníamos todos los registros apilados, donde el último era el del factorial de 0, en la memoria había 7 registros para una misma función. Es por esto que se suele decir que la recursividad no es lo más óptimo en memoria. En este caso nuestra función tenía un solo parámetro de tipo numérico, pero en funciones con grandes cantidades de datos esto se vuelve un problema. Si se nos termina el espacio de la memoria, se puede generar un desbordamiento de la pila, que en inglés se conoce como stack overflow. Y para evitar estos desbordamientos existen ciertas técnicas, pero no las voy a cubrir en este video. Podríamos preguntar entonces por qué no utilizar siempre iteraciones y nos olvidamos de la recursividad. Bueno, cuando es realmente posible, sí puede ser mejor utilizar una iteración. Pero hay algoritmos que son naturalmente recursivos y que son muy difíciles de implementar con iteraciones. O también hay otros que simplemente surgen como recursivos de forma intuitiva, como sucede con los algoritmos de listas enlazadas o de árboles. Y también hay paradigmas de programación que se llevan mejor con la recursividad, como es el caso de la programación funcional. Es por eso que la recursividad es una herramienta potente e importante para que tengamos en nuestro conocimiento al programar. Gracias por ver este video y te espero en el próximo.